Fue pura suerte Entre destino y casualidad Encontrarnos en la oscuridad No existe el tiempo Mientras fiel con fiel podamos bailar Y no podernos desvegar Dime que si con la mirada Volteas y no dices nada Si en mi tú decides confiar ¡Fuera! 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 ¿Verdad? Like and subscribe Like and subscribe